¡Emería el señor Ernesto y el tempo! ¡Emería el sato subido! No es más fácil, lo que he querido, lo he tenido, la gama, a volte lo pianto, ¿sabes? La gracia es solo a favor mío, si crees que las mis palabras cuando sonó un rumón, el rumón, el rumón, el rumón, el rumón, la vida es bella y única, la inventi todos los días, pero no basta que sea solo respirar, la inventi todos los días, pero, ¿sabes? No es más fácil, fácil, no es más fácil, subido, subido, no se piú fredda, no se piú distanza, no es más fácil, no es más fácil, no es más fácil, subido, pero ya solo, cada vez más fácil, subido, si crees que las da ir, El balón es todo solo un rumore, un rumore, un rumore, un rumore La venta es venta, es única Ai menti, tutti i giorni Vero, es todo uno Vero, es cierto, sí Vero, no resti cuando te lo No es mai stato facile, facile No es mai stato su de todo, azul, azul, azul Y tempo pasa a giudicar Ai menti, tutti i giorni Vero, es todo uno 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 La verdad E mi llamo proprio io No hay VPN Mi llamoatically Vero, es todo uno Vero, es todo uno Vero, es todo uno in chile Al giro In ego Vero 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 Vero